Hola, buenas tardes. Soy Iván, monitor de Servicios de Deportes de la Comarca Comunidad de Calatayú, y hoy vamos a hacer una sesión de abdominales, ¿vale? Van a ser unos 30 minutos, ¿vale? Necesitamos una esterilla, toalla, algo que esté un poco blando para tumbarnos en suelo después, ¿vale? Venga, comenzaremos un calentamiento, estaremos de pie y después ya nos tumbaremos. Venga, empezamos. Los brazos un poco hacia adelante, sacando pecho y encogiendo, ¿vale? Venga. Sacamos pecho y encogemos. Ven, hacia atrás igual, abrimos y cerramos. Muy bien, seguimos un poco más. Vale, iremos a un lado y hacia el otro, ¿vale? Con movilidad. Venga, a un lado y al otro. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Muy bien. Venga, piernas. Haremos adelante y arriba la otra. Uno adelante y arriba. Venga. Y arriba. Cambiamos. Uno adelante y arriba. Y arriba. Vale. Muy bien. Piernas abiertas. El peso a un lado y hasta el otro. Ven, seguimos. A un lado y al otro. Espalda recta. Venga, muy bien. Seguimos a un lado y hasta el otro. Vale. Muy bien. Empezaremos ya. Codo con rodilla contraria, ¿vale? Tenemos que acercar. Metemos el ombligo hacia adentro. Y cada vez una pierna contraria, ¿vale? Venga. Empezaremos. Treinta segundos, ¿vale? Nada. Comenzamos ya. Venga. Un lado y al otro. Muy bien. Seguimos. Seguimos, seguimos. Y paramos. Muy bien. Venga. Empezamos. Otra vez, ¿vale? Treinta segundos. Preparados. Listo. Empezamos. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Seguimos, seguimos. Venga, quedan diez segundos. Vamos. Venga, muy bien. Vale, paramos. Lo haremos una vez más, ¿vale? Lo haremos ahora durante cuarenta segundos. Empezamos. Ya. Ya. Muy bien, seguimos, seguimos. Venga, la mitad de tiempo. Vamos. 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 Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y paramos, ¿vale? Venga, pues nos vamos tomando boca arriba. Venga, sobre todo, espalda bien recta, apoyada en el suelo. Venga, podemos hacerlo. Con las piernas aquí, en esta posición, o en esta posición, ¿vale? Como queremos otros. Y haremos hacia arriba normal. Llevarle la cuenta de veintiuno, ¿vale? Venga, empezamos. Venga, empezamos ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, relajamos. Ese es el ritmo, ¿vale? Venga. Repetimos otra vez. Preparados, listos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Venga, lo repetiremos otra vez, ¿vale? Venga, volcamos bien la espalda. Las piernas donde queráis, en el suelo o arriba, ¿vale? Y comenzaremos ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Relajamos. Cogemos un poco de aire. Y continuaremos al siguiente, ¿vale? Venga, al siguiente. Les voy explicando. Estaremos igual, como queréis, piernas alchadas o piernas arriba. Tenemos que ir siempre brazo derecho, arrodillo izquierda, ¿vale? Diagonal. Siempre el mismo lado. Venga. Igual, cuenta de 21. Venga, estamos preparados, listos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Sin parar. A lo contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, descansamos 10 segundos y lo repetiremos otra vez, vale, como queráis, piernas apoyadas al suelo o arriba, vale, venga, comenzamos, venga, empezamos, brazo derecho a la pierna izquierda, preparados, listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la contraria sin parar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, relajamos, durante 15 segundos y lo repetiremos la última vez, vale, controlamos la espalda venga, preparados, comenzaremos al lado de la pierna izquierda, preparados, listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, muy bien, relajamos, muy bien, muy bien, vale, brazos, palmas arriba, se miran uno de otro lado, tenemos que subir hacia arriba, despacio, muy bien, y bajamos igual, muy despacio, hacia abajo, vale, venga, empezamos, llevaré la cuenta de 7 para subir y 7 para bajar, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 venga, seguimos venga, cada uno ya lleva su cuenta y empezamos otra vez arriba, despacio sobre todo despacio, venga, bajamos brazos siguen mirándose las palmas arriba y abajo despacio sobre todo la bajada y la subida muy despacio en los puntos intermedios venga, seguimos muy bien, venga, 2, 3 más, cada uno subimos y paralemos la última vez arriba arriba en 7 y abajo en 7 muy bien venga, relajamos un poco cogemos aire en 10 segundos y cambiaremos vale ahora las manos podemos ayudarnos poniéndolas aquí abajo vale, para que no se haga aquí en la espalda o en los laterales como queráis, vale piernas haremos una viene y la otra abajo vale tiene que estar alrededor del suelo vale venga, empezaremos cuando quiera que sea una y la otra alrededor del suelo muy bien seguimos seguimos un poco más 5 segundos vale paramos venga repetiremos preparados listos ya seguimos seguimos 10 segundos más vamos muy bien paramos descansamos un poco y lo haremos la última vez vale 30 segundos empezaremos 3 2 1 vamos vamos seguimos 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 venga tienen 10 segundos vamos 3 2 1 muy bien muy despacio nos tenemos que dar la vuelta nos ponemos nos ponemos boca abajo manos brazos bien estables arriba vale tenemos que llevar la rodilla al lado contrario vale rodilla al lado contrario vamos a hacer vamos a hacer 15 segundos cada uno al ritmo que podáis preparados listos vamos 20 segundos muy bien relajamos y haremos 20 segundos vale cada uno a su mismo preparados listos 20 segundos vamos llegamos hacia los lados venga seguimos seguimos 5 muy bien relajamos la última vez 30 segundos empezaremos en 10 segundos vale nos vamos colocando preparados listos vamos cruzados cruzados venga 10 segundos más 10 segundos más vamos 3 2 1 vale paramos cogemos aire muy bien ahora haremos parecido los escaladores iguales pero rectos vale estamos ahora cruzados cruzados rectos tiene que ir recto hacia adelante vale venga haremos una rumba de 15 y otra rumba de 30 empezamos en 8 segundos vamos colocando preparados listos rectos vamos venga salimos 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 muy bien descansamos venga venga preparados 30 segundos vale preparados listos ya seguimos 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 venga solta el quince 4 muy bien venga poco a poco nos vamos a tomar otra vez boca arriba arriba vale muy bien venga cambiamos brazos igual laterales o abajo para ayudarnos a estabilizarnos vale tenemos que subir las piernas rectas en tres tiempos y la bajamos en uno vale sería uno dos tres uno uno dos tres uno vale venga estaremos así quince segundos vale empezaremos arriba uno dos tres abajo uno dos tres abajo abajo uno dos tres abajo muy bien paramos vale cada uno va a ir ahora a su ritmo vamos a estar treinta segundos vale tres puntos de subida uno de baja abajo venga preparados listos empezamos un dos tres una un dos tres una un dos tres una sin tocar el suelo acordaros un dos tres una un dos tres una venga diez segundos solo más un dos tres uno dos uno cero muy bien descansamos cogemos aire lo haremos lo haremos otra vez y acabaremos vale va a ser igual haremos un dos tres una y abajo tenemos que abrir y cerrar entendido tres arriba abajo abrimos y cerramos sin tocar el suelo nunca vale venga estaremos treinta segundos y acabaremos venga preparados hasta que os diga yo listos empezamos un dos tres una abrimos cerramos una abrimos cerramos seguimos 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 venga tres arriba abajo y abrimos venga quédense segundos vamos dos uno muy bien relajamos ya nos quedamos un poco tumbados cogiendo aire muy bien nos vamos levantando poco a poco podemos coger la rodilla hacer impulso dos veces y levantarnos bien nos pondremos de rodillas vale nos ponemos de rodillas y empezamos los estiramientos empezamos cabeza a un lado cambiaremos al contrario hacia abajo muy bien muy bien piernas un poco más abiertas a un lado al contrario muy bien muy bien nos tumbamos boca abajo tenemos que estirar tenemos que estirar piernas lo más abiertas posible y brazos igual hacia delante subimos un poco subimos un poco apoyamos codos subimos un poco apoyamos codos y subimos un poco más más que antes muy bien apoyamos rodillas apoyamos rodillas nos sentamos de medias como si fuera así y brazos las palmas andan hacia adelante y aguantamos ahí muy bien relajamos un poco y lo haremos otra vez relajamos y poco a poco nos vamos levantando cada uno a su ritmo bueno muy bien espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau